Mi nombre es Jennifer Benavides Pardo, tengo 12 años, mi compañero es Mateo Agudelo, represento la categoría del baile torbellino. Para mí un joven santandereano es una persona que lleva muy alto el nombre Chipata y el departamento de Santander. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.